La escritora cubana Zoe Valdés participó en un conversatorio sobre Cuba y Venezuela en la librería Altamira en la ciudad de Coral Gables. Valdés, que vive en Francia desde 1995, dijo que el pueblo cubano se robotizó. Grisel González tiene los detalles. En el conversatorio, la escritora cubana Zoe Valdés dijo que el momento de hacer justicia para el pueblo cubano es ahora. Yo creo que ya es hora, y en eso yo creo que esa es la gran lección que están dando Venezuela y los venezolanos, es hora que a los castros se les saque del poder, que todo lo que se haga en dirección a que sean juzgados, a que sean condenados por tribunales penales internacionales, por crímenes contra la humanidad. La escritora se refirió a la unidad que existe entre el exilio venezolano y aquellos que quedaron en su país, contrario a lo que pasó en Cuba por parte de un régimen que sembró la división entre los cubanos y satanizó al exilio. El odio que por mucho tiempo dentro de Cuba se le tenía a las personas que salían al exilio, todos vivimos los mítines de repudio, todos aquellos horrores que pasaron no solo en el 80, en otros, yo recuerdo de niña, una familia, un padre de familia que estaba preso en una granja y a sus dos hijas y a su mujer cada vez que salían a la calle les gritaban horrores y eso fue antes del año 80. O sea que el odio fue la base de toda esta división. Zoe habló de la juventud cubana, una juventud que perdió el derecho a soñar y dijo que el pueblo cubano es un pueblo sin alma. Durante generaciones y generaciones la gente ha vivido, ha perdido su juventud, lo perdió todo, perdió el derecho a soñar y el derecho a soñar es lo principal para la juventud. Entonces cuando el sueño que te venden es el sueño de un tirano y tienes que aceptarlo y asimilarlo y vivir a través del sueño de ese tirano, pues no, has perdido todo, has perdido la condición, tu condición de ser humano. Grisel González, Martín Noticias.